¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Verse como una estrella de cine y convertirse en su celebridad favorita es un sueño para muchas personas. Hay quienes no se detendrán ante nada para lograr el efecto deseado e incluso hay cirugías plásticas para eso. Este fue el caso de Nadia Suleman, para quien Angelina Jolie fue el modelo a seguir, pero esta actriz también se convirtió en una inspiración para otros. Quizás el caso más extremo es la iraní Zahar Tabar, conocida como Angelina Jolie versión zombie. Muchos de ustedes deben conocer ya su apariencia y conocen también su historia. Resulta que experimentar con su imagen literalmente arruinó su vida. ¿Qué sabemos de la señorita Tabar? ¿Cómo logró una imagen tan impactante? ¿Hasta dónde la llevó? ¿Y cuál fue el precio de la fama en internet para ella? Quédense hasta el final para conocer las respuestas a estas preguntas, pero primero no olviden hacer clic en suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día sobre todos nuestros episodios. ¡Guau! Angelina Jolie es una de las estrellas de Hollywood más reconocidas. Aunque últimamente no ha aparecido con mucha frecuencia en las pantallas de cine, ya ha logrado crear varios roles icónicos en su carrera. Recibió un Oscar por su actuación en la película Inocencia Interrumpida. Fue galardonada con el Globo de Oro varias veces, incluida su actuación en la producción de George Wallace, Gia. Se hizo más popular, por supuesto, como Lara Croft, pero también como Maléfica en la superproducción del mismo nombre. Además, es imposible no mencionar películas con su participación como Mr. & Mrs. Smith, en que inició su romance con Brad Pitt, luego la película El Sustituto, que le valió una nominación al Oscar, o también Agente Salt o El Turista. Poca gente sabe que Angelina apareció en el mundo del espectáculo no gracias a la actuación, sino al modelaje. Con tan solo 14 años, empezó a trabajar en la agencia Fine S Model Management y su belleza le aseguró el éxito, lo que resultó en numerosas ofertas profesionales y sus primeras actuaciones frente a la cámara. En los últimos años, a pesar de numerosos disturbios en su vida, como su divorcio de Brad Pitt o problemas de salud, la actriz no ha perdido casi nada de su popularidad. Fue y sigue siendo considerada una de las estrellas más bellas de Hollywood. No es de extrañar que para muchos de sus fanáticos se convirtiera en una inspiración e incluso cambiara cruelmente sus vidas. Y sí, la mencionada Nadia Suleman se sometió a una serie de dolorosas cirugías plásticas para parecerse a su ídolo. Su obsesión por las celebridades le dio mucha fama mediática, aún más exacerbada por el hecho de que con el tiempo, la mujer decidió convertirse en madre de ocho niños. Quizás Angelina también haya sido un modelo para esto, pues como saben, tiene un grupo numeroso de descendientes. Pero no curiosos, Nadia superó a su ideal porque no se limitó solo a seis hijos y apareció en los titulares de los periódicos y en las portadas de los portales de internet como Octomama. No se preocupen, pueden ver un poco más al respecto en uno de nuestros episodios cuyo enlace aparece en pantalla, así que asegúrense de ver cómo trabaja como madre y qué está pasando con ella ahora. Nadia Suleman, a pesar de que algunos la han llamado psicofanática de Angelina Jolie, no es el caso más extremo de alguien que quiere parecerse a esta famosa estrella. Este nombre definitivamente pertenece a Zahar Tabar, nacida en Teherán, también conocida como la Angelina Zombie Iraní. Bueno, al ver las fotos de la chica, probablemente admitirán que este apodo es bastante acertado. Los rasgos angulares, los ojos y labios enormes, la nariz puntiaguda y vuelta hacia arriba de forma poco natural, la tecetrina. Cuando sus primeras fotos de este tipo aparecieron en un comunicado en las redes sociales en 2017, causaron gran consternación. Al principio, muchos la comparaban más con el personaje principal del cuento de Tim Burton, el cadáver de la novia, lo cual con el tiempo, Zahar también aprovechó con éxito en sus fotos de Instagram, vistiendo un vestido de novia y firmándolo con el hashtag Corpse Bride. Sin embargo, también hubo quienes encontraron su impactante apariencia mucho más similar a la de la estrella de Hollywood, aunque por supuesto en una versión más aterradora. La propia Instagramer no lo desmintió en absoluto e incluso firmó algunas de sus fotos y citamos, sí, soy Angelina Jolie. Gracias a su imagen, la chica rápidamente ganó mucha fama y el número de fans en sus redes sociales saltó a un ritmo asombroso a varios cientos de miles. Con el tiempo, también apareció más información al respecto. Resultó que Zahar Tabar era solo un seudónimo y su verdadero nombre era Fatemeh Krishvant y nació en febrero de 1998, pero los usuarios de internet estaban mucho más interesados en por qué decidió cambiar tanto su apariencia y si se había convertido en víctima de una cirugía plástica mal practicada. Verdaderas leyendas comenzaron a circular sobre su caso, alegando que se había sometido a 50 procedimientos de medicina estética. También se sospecha que su figura extremadamente delgada es resultado de una enfermedad avanzada relacionada con un trastorno alimenticio que ha reducido su peso a tan solo 40 kilogramos. Millones de comentarios y la histeria que reinaba a su alrededor hicieron que la mujer iraní finalmente se decidiera a hablar y corregir una gran cantidad de información falsa que circulaba sobre ella. La mujer negó a haber tenido que someterse a una serie de dolorosas intervenciones quirúrgicas. Los únicos tratamientos que admitió fueron una delicada corrección de nariz, una liposucción y un empaste bucal, que es lo que ella cree que es lo más popular en su círculo cultural. Además, aseguró que el efecto final que logró se debió principalmente a las horas de maquillaje y procesamiento de las fotografías con Photoshop. En una entrevista con una agencia de noticias, Zahar explicó y citamos, me pinto de manera divertida porque quiero expresarme mejor y mostrar a los demás lo que el arte puede ser. Mis amigos y mi familia saben que esta no es mi verdadera cara. Y para confirmar sus palabras, publicó una foto en Instagram sin maquillaje. De esta forma volvió a causar una tormenta considerable en internet que resultó tener un efecto dramático. A pesar de que experimentar con su propia imagen era para su única e inocente diversión, y algunos lo tomaron como una broma, también hubo personas que la acusaron de desmoralizar a los jóvenes. Algunos han exigido explícitamente que se la considere legalmente responsable. Numerosas acusaciones y quejas del público llamaron la atención del Poder Judicial de la República Islámica del Irán. Como resultado, la chica fue encarcelada el 5 de octubre de 2019, acusada de blasfemia, alentar a los jóvenes a cometer actos de corrupción, ganar dinero no autorizado, incitar a la violencia e insultar al rehab islámico. Su cuenta de Instagram fue eliminada. Y debemos tener en cuenta que Instagram es la única plataforma social disponible en ese país, porque Facebook y Twitter son ilegales ahí. El caso de la joven iraní suscitó mucha polémica desde el principio. Tras su arresto, la mujer fue entrevistada por la televisión estatal y se disculpó por las publicaciones que había hecho, aunque muchos creyeron que se vio obligada a hacerlo. También se vieron informes sobre su estancia en hospitales psiquiátricos. Hubo rumores de que su encarcelamiento pudo haber sido causado por una gran acción en Irán para poner fin a la corrupción pública. En abril de este año, se informó que la señorita Sahar contrajo el coronavirus mientras estaba detenida y, según los informes, su tratamiento requirió incluso su conexión a un respirador. Su abogado luego solicitó la liberación condicional de su cliente, a lo que el tribunal finalmente se negó. Aunque inicialmente fue amenazada con tres meses a dos años de detención, los informes recientes han resultado ser más dramáticos. A pesar de la previa aclaración de dos cargos, el tribunal condenó a Sahar Tabar a 10 años de prisión. Así lo informó la periodista y activista iraní Masih Alinejat luego de hablar con el abogado de la joven condenada. Al mismo tiempo dio a conocer todo el asunto en los medios de comunicación e incluso apeló a la propia Angelina Jolie pidiendo su intervención. La periodista escribió debajo de su video en Twitter. Y citamos, Sahar Tabar tiene solo 19 años, fue condenada por una broma. Su madre llora todos los días y pide la liberación de su hija inocente. Estimada Angelina Jolie, necesitamos que te pronuncies, ayúdanos. La señora Alinejat también señaló que la joven estrella de Instagram fue víctima de la política represiva de Irán contra las mujeres y señaló que el castigo que recibió fue demasiado alto por un delito que es difícil de tratar como un delito específico. Actualmente, un equipo legal está trabajando en la liberación de la joven. Curiosos, ¿qué piensan del caso de la Angelina Zombie? ¿En su opinión, el maquillaje realizado por la señorita Tabar merece causar un gran escándalo? ¿Se imaginan que compartir sus fotos y videos en Instagram pueda conducirlos a una condena penal? ¿Tal vez hayan oído hablar de otros casos similares a este? Déjenos sus respuestas en los comentarios a continuación y como siempre, no olviden suscribirse al canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!